¡Están los pies del carril! ¡Se vinieron! ¡Carrelón! 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 ¡Ahorita vamos a mirar cuándo ganó! ¡Porque todos celebran! ¡Todas las padres celebran! ¡Vamos a ver cuándo ganó! ¡Vamos a ver cuándo ganó! ¡El diamante! Pero no, no miro a varias personas celebrando. Se le lleva el diamante. Carrerón. Vamos a ver la foto señores. Vamos a ver la foto cómo quedó. Cómo quedó. Cómo quedó.